Juan, ese circuito tiene una historia particular. Sí. En ese circuito creo, no sé, vuelvo a repetir, no tuve la suerte de vivirlo, pero creo que ese es el circuito donde fue la mejor carrera de Fangio. Sí, es cierto, sí, sí. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué posibilita un piloto de su nivel bajar seis o siete veces el récord de vuelta, vuelta tras vuelta? ¿Qué es el incentivo? O sea, ¿qué es lo que está cambiando Fangio para bajar tantas veces el récord de vuelta? Claro, siempre corrí dentro de mis posibilidades, claro, por eso estoy aquí hablando contigo, porque en diez años que yo corrí en Europa murieron treinta pilotos, ¿sí? Treinta pilotos en diez años. En diez años, sí, claro. Pero, lógicamente, a veces uno tiene que hacer lo que uno es capaz de hacer, claro. Pero hay veces que las circunstancias te obligan a hacer algún exceso. En este caso, yo había perdido en el All Box bastante tiempo. Los muchachos se pusieron nerviosos a cambiarme las gomas traseras. Yo cuando paré en el bus tenía treinta segundos de ventaja. Treinta segundos. Y cuando salí del bus estaba cuarenta y ocho segundos atrás. En la vuelta siguiente me fui a cincuenta y uno porque tenía las gomas nuevas. Entonces, pensé que no iba a ganar la carrera. Pero en el bus me hicieron seña, adelante estaba Colin y Houghton, ¿sí? Me hicieron la seña de un solo, Houghton, y no me pusieron Colin. Entonces, yo dije, bueno, es posible que al despegarse uno de otro, perdió la andadura. Voy a ver si agarro el segundo puesto. Así que, cuando estoy bajando una, la bajada de Adenao se llama, quien conoce el circuito puede acordarse, vi los dos coches juntos que estaban subiendo. Dije, ahí me dio la sensación de que podía agarrarlos. Y empecé a usar las marchas altas, ¿sí? Que siempre es más riesgoso. En las curvas donde entraba en segunda, entraba en tercera. Donde entraba en tercera, ponía la cuarta. Y así... Perdón que lo interrumpa, Juan, pero usted lo dice con una facilidad, que la que entraba en segunda, entraba en tercera, la que era tercera y cuarta. Sí. No es tan sencillo. Bueno, es un circuito que no hace falta tanta potencia. Solamente en la recta, ¿sí? Y bueno, la cuestión es que me di cuenta que estaba avanzando. Porque los bombe hacían señal. Y cuando alcancé a ver a los dos, dije, bueno, es posible que lo alcance, ¿no? Y gané por cuatro segundos. Yo me acuerdo cuando fuimos con los muchachos a la maratón. Con los Torino. A las 84 horas. Entonces, yo conseguí algunos coches de Opel y de Renault que nos prestaron para que los muchachos anduvieran, anduvieran, anduvieran. Entonces, después, cuando había que hacer los tiempos, le dije, bueno, quien hace los tiempos usando tercera y cuarta solamente, es que ya conocen el circuito. Porque uno, la curva le viene encima y para asegurarse, manda un cambio más bajo. Seguro. Es más fácil. Es más fácil. Es más seguro. Por eso, por eso, por eso era la pregunta. Pero si uno conoce, usa la marcha más alta. Usted lo escuchó recién a Juan Manuel Fangio hablando, por ejemplo, de que las curvas de tercera ponía cuarta, en las curvas de segunda doblaba en tercera. Una cosa que parece tan simple, ¿no? Aquel que haya tenido la suerte, como yo, por ejemplo, de haber dado una vuelta en ese circuito, yo le puedo asegurar que las curvas que son de segunda son más bien para frenar y no para poner tercera, ¿no? Simplemente un iluminado como él podía hacer ese tipo de cosas.